Los caireles de mi alegre Andalucía, manojito de claveles en la tierra de Almería. Allí vi la luz primera y empecé a pararear, y hasta el día en que me muera yo le tengo que cantar. Almería, un inmenso coral, es tu hermosa bahía. Almería, es tu virgen del mar, mi estrellita y mi guía. Almería, paraíso de amor, tus mujeres son flores, tu alcazada de luz y tu embrujo andaluz. Reina amor, eres tú para los españoles. Reina amor, eres tú para los españoles. Reina amor, eres tú para los españoles.